buenos días familia como amanecieron el día de hoy bienvenidas una vez más con y family blogs como se encuentran como se sienten yo trabajando desde deprano anda está calorada ya ando roja la cara estoy sacando decoración chicas que voy a vender ya la tengo en la sala me hasta los pelos andan parado ay dios mío sacando decoración que voy a vender cosas que no no estoy usando entonces las pongo en marketplace me gustaría vender por posmar pero el peso me molesta ahora por haberse puesto bien fregón con eso de los pesos del peso entonces mejor la estoy poniendo por marketplace y es más rápido porque la vienes a recoger local solo pongo digamos que la recojan el día que mi esposo está aquí para empezar pues si estoy organizando también aquí mis cojines mis órdenes de cojines que tengo por aquí organizando ya les voy a enseñar cómo organice las flores miren chicas en ese mueble con lo que las flores que estoy vendiendo los tulipanes no les puesto ahorita la venta porque siento que es muy temprano para la primavera de la cherry bloso rosa sólo me quedan estas como cuatro espigas de la blanca sólo queda una y miren eso es lo que tengo para la venta ya queda poquita existencia de flores chicas pero ya hice el otro pedido gracias a dios eso viene en camino entonces el chichi está pensando ponerme otro estante allí para estarlas colocando ahí bien bonita es mucho proceso chicas como que se me junto toda la miren todo esto que tengo aquí voy a vender en post en post marín marketplace ya ahorita sólo voy a esperar que aclare un poco más para ponerla para poner las fotos bonitas en las salas de en desorden ya otra vez de core la sala el otro día y ya está en desorden chicas estaba pensando de hacer como algo diferente o introducir algo diferente aquí en el canal espero que ustedes estén de acuerdo y van a verlo muy pronto si dios quiere los cambios que vamos a estar haciendo aquí en el canal de blogs para compartirles un poco más de de lo que yo aquí es de lo que hago yo aquí en la casa este estoy esperando así y que va a venir también a llevar algunas cositas tengo una canasta de flores que fueron las flores que usted el año pasado y yo las doy aceite para que se y de las de a la iglesia a las personas de la iglesia que quieran un ramo y flor todas las manualidades también que estaba haciendo las dono digamos a la iglesia se las doy aceite y las hermanas de la iglesia están muy contentas y yo me siento contenta que antes yo tenía que deshacer todas las manualidades o algunas las tiraba porque se acumula uno demasiado pero ahora amor es ya esta persona pues están decorando sus hogares con mis manualidades y también con cosas que ya yo no estoy ocupando por ejemplo cadastras de flores así decoraciones que que hay pues ellas las están ocupando miren llegando aquí hola chicas welcome back to callify black si ustedes están nuevo make sure to subscribe and click the down button down below también chicas mami en ellas instagram click en ellas link que ellas tienen todas las brisas y pelo colors pelo colors como oye ella como hace negocio pero ella sí sí la promoción miren uy sí y también chicas tenemos el channel sisters breakfast vaya de navidad gracias chicas gracias pues sí estoy tengo una tacita de café ahí esperando porque va a venir seis días ya les dije vamos a tomar café con pan un rato seguimos este vídeo yo lo llevo en pedacito 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 dios mío es más pedazo que tiene este vídeo que diosito no no con Ernesto a tapar después se limpia el bigote ¿y Ale? con café no toman cabrón no hace ella probó el café una vez y no le gustó si, pero no le dejé el bigote yo también tú también ¿tú lo probaste Ale? ¿te gustó? yo lo probé como tres lo deja ir por tanto tiempo y él lo deja beber no, ella hizo una tacita una vez de café porque estaba allí que quería probar con galleta ajá no, yo el siguiente día otra vez iba con la tacita no no hay que hacer café todos los días está muy chiquita porque hay que medir un poco solo es tres es mejor de como diez es mejor de como diez ¿ok? o tres empieza a diez sí no hay en los países de uno que lo despechan con café lo chupone mami en vez de bobo a uno le dan como algo de osito o trapito lleno de café cuando nunca bebe para que se duerma lo bebe oh my god si con el café me da un sueño no me quiero dormir allá era chiquitito aún no le ¿qué quiere? oh no no tiene la contraseña de aquí no hay que tener un hueco solo un hueco solo un hueco 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 no allí todos los tienen mami en fila y ya queda gran jarrilla de café chorrito chorrito todo en la tacita eso da risa y y y me no no ni ¡Suscríbete! 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 a poner el vídeo rápido esto marearía porque da unos jirones así miren y un solo bien así ve yo tengo que leer el manual a ver si es que tengo que que programar algo allí le ando haciendo unos omelettes a las niñas que eso fue lo que quisieron desayunar hoy los omelette mentado y ya ustedes saben yo todavía no voy a desayunar porque les cuento que yo cuando estoy comida yo no quiero trabajar ahí no esta pereza que a mí me entra después que tengo esa llenura así es que mejor ando trabajando ahí con medio hambre es bastante temprano sea realmente no no siento hambre así solo ellas que desde que se levantan y para que no me estén digamos interrumpiendo ya a la hora de grabar pues decidía cocinarles chicas cocinarles algo primero no no Gracias por ver el video. 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 El tiempo ha pasado chicas, yo ya grabé y el chichi me dijo vamos a la tienda a darte la vuelta mami para que te distraigas un rato y quién soy yo para negarme. Ya ustedes saben, me vine aquí a Hongwoods a ver estas cosillas, ya está Easter al más no poder, miren todo eso. Yo ando buscando como una tacita, un conejo que está dentro de una tacita. Me tiene loca ese conejito desde el año pasado y no lo puedo encontrar. Pero apenas empieza la temporada aquí, tengo la esperanza de poder encontrar eso que yo necesito. Mira este pinito de puro huevos así, no sé, me da a mí cosas, pelotitas juntas así, me da como guay, como no sé, ganas de rascarme, no sé si entienden. No me gusta ver bolitas juntas tanto. Miren esto para acá. Hay ya bastante, bastante decoración. Miren esto chicas, tiene luces. Está bien bonita esta, ¿cuánto? Uy, 35 dólares. Ay Jesús, ya como que está media fea. Miren, me encantan los colores de Easter, qué bonitos. Todos los colores tiernos aquí que a mí me gustan, como azul cielo, a cimenta. Esos huevos yo los tengo del año pasado, volvieron otra vez. Esos huevos andaba siendo de loca la gente buscándolos. Interesante, yo los tengo así ya. A ver, ¿qué más hay aquí? Miren estos. Ya que me los quiero llevar, pero Connie, por favor. Ay, me gustan. Qué bonitos están. Miren, ese huevo morado también lo tengo yo. La cosa de estos que es bien frágil. Estas zanahorias me gustan. Miren, están en velvet. Estas las vamos a llevar yo creo, me gustan. Vamos a ver qué más hay aquí abajo. Más zanahorias, huevitos. Miren estas otras así forradas. Mmm, interesante. Aquí están los huevos glamurosos, miren. Por si quieren, brillen los huevos ustedes. Miren. Hay huevos de colores. Conejos negros, conejos blancos. Aquí miren. A la orden del día, lo que quieran. Me están mandando textos al teléfono, pero yo ando en grabación ahorita. Yo no ando para nadie. Miren. Miren. Miren estas zanahorias, chicas. No ando para nadie cuando ando en la tienda. Yo, ahí no. Miren esto. Ay, jechu. Estos se ven bien bonitos también, miren. Con corazoncitos. Aquí se mezcló todo. El amor con el Easter. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué es esto realmente? Ni sé. Este conejito me gustó también, como para ponerle flores en su canasta allí de repollo. Mmm. Hay muy bonitas cositas ya. Y esto es que ni ha empezado. O sea, imagínense. Las tiendas van así antes y así tiene que ir uno también antes, antes. Porque ya si te pones a buscar el mero fecha de temporada, ya no hayas nada. Nada de nada. O es ahora o nunca. Si encuentra algo que le gustó, no espere. Ay, que no es tiempo. Entonces, no. Lléveselo. Porque usted no lo va a encontrar. Y tú no lo va a estar esperando. Miren. Miren estas otras tazas aquí. De tocho, tocho, tocho. Ay, Jesús, María José. Pero no voy a comprar taza de conejo. Hasta ahorita. Miren esto. Hasta ahorita no. Quiero otro estilo de taza. Ay, miren esta belleza, chicas. Ay, no. Estas sí definitivamente se van conmigo. Miren qué chulada de taza. Uy. No, no, no. No puedo resistirme. No, no. Yo tengo que llevarme aunque sea unas dos de estas. Porque si yo regreso, ya no van a estar aquí esperándome. Miren la bandejita también. Todo es de porcelana, chicas. Qué bello está esto. Este jarrón se lo miré a mi compañera Mayelin. Mayelin. La rubia, le digo yo, que ahora se me convirtió en pelirroja. Bien bello ese jarrón. Ella los mostró en su decoración. Aquí como que... Nah. Miren los jarros. Las flores. Los arreglito. Ay. Miren, 150 dólares. Jesús, María y José de Ñapa. Las cosas están costosas, chicas. Costosas. Todo ha subido de precio bastante, bastante. Dios mío. Hay bastantes arreglitos aquí primaverales. Miren los jarrones también. Mmm. Ese como de ese me gusta. Ya ginger ya. No quiero ver ginger ya. Más bien yo estoy vendiendo en la casa. He vendido varios ya. Ya no. Ya no, ya no. Este me gusta. Este lo vamos a llevar. Y si nos queda bonito, pues lo regresamos. Hay que guardar el recibo. Bueno, reinitas. Ya las vine a distraer un rato. Espero que hayan gozado este ratitín. Yo ya me voy porque ya es tarde. Tengo que ir a hacer otras cosillas. Miren estos arreglitos aquí. 16 dólares. Ya salen hechos. Miren qué bonito. Lo podemos hacer nosotros. Si quisiéramos. Y este otro vale 35. Está bonito. Está bonito. Ya me voy porque se está llenando la tienda también. Y luego así ni puede ni grabar uno. Lo quedan viendo con esos ojos así de rabioso. Cuídense chicas. Nos vemos en un siguiente videoblog. Disculpen los pedacitos. Pero es que ya ustedes saben cómo está la situación. Las quiero. Adiós.